La segunda sala de la Corte aprobó un criterio de rubro. Administradora de fondos para el retiro debe entregar el monto que por concepto de cuota social se incluye en el rubro de cesantía en edad avanzada y vejez al beneficiario del trabajador fallecido cuando no tenga derecho a pensión, siempre que el trabajador haya gozado del otorgamiento de dicho concepto. Explica que conforme a los artículos 159, fracción primera, 167 y 169 de la Ley del Seguro Social, todos los trabajadores inscritos al régimen de dicha institución tienen una cuenta individual administrada por una FORE, cuyos fondos son propiedad de aquellos en la que se depositan las cuotas obrero patronal y las cuotas sociales a cargo del gobierno federal relativas al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, dentro de la que se incluye la cuota social que se otorga solo a los trabajadores que ganan hasta 15 veces el salario mínimo vigente en la capital del país, aportación que tiene un efecto redistributivo y busca contribuir a que los trabajadores tengan una mejor pensión. En los casos en que el trabajador adquiere un seguro de renta vitalicia o retiros programados de su cuenta individual, el monto acumulado en el rubro de cesantía en edad avanzada y vejez financia la pensión que le corresponde. En consecuencia, cuando el trabajador asegurado fallece sin haber gozado de alguna pensión, su beneficiario tiene derecho a recibir el saldo acumulado en el rubro de cesantía en edad avanzada y vejez y, por ende, el correspondiente a la cuota social que haya recibido el trabajador, acorde con el artículo 193 de la ley en cuestión. Canal Judicial, José Luis Guerra, García.